Hola que tal amigos, el evidente le saluda Jimmy Romero, me encuentro hoy en Super Herramientas que está ubicado de la rotonda Bay Horizonte 100 metros al oeste y para hablar sobre el segundo aniversario de esta empresa nos encontramos con el representante de Super Herramientas quien nos va a comentar cuáles son las promociones y descuentos que van a tener durante estos días comentanos Fernando y gracias por acompañarnos aquí en la revista de Sol a Sol Claro, muchas gracias a vos Jimmy por visitarnos, muchas gracias a todo el equipo de VozTV bueno el día de hoy estamos acá anunciando lo que es nuestro segundo aniversario de Super Herramientas en esta ocasión estamos como dicen tirando la casa por la ventana tendremos en toda nuestra tienda, en todas las herramientas 45% de descuento y si ya sos cliente o si te llega un mensaje de texto que es porque ya sos cliente puedes aplicar hasta 50% de descuento en tu dita la herramienta Jimmy ya sea compresores, taladros, generadores, entre muchas herramientas más que tenemos por acá ¿Cuáles son las principales herramientas que comúnmente los nicaragüenses están solicitando para realizar ya sea un trabajo en casa o fuera de casa? Bueno mira, fíjate que yo siempre las clasifico dependiendo del tipo de trabajo o el tipo de trabajador que deseas, digamos para la, si sos un carpintero tenemos lijadoras, tenemos para hacer detalles como caladoras si sos digamos en la parte de soldadura tenemos soldadores, tenemos port cover que le llaman o pato también tenemos para la parte mecánica, gatas, compresores, herramientas neumáticas entre muchísimas cosas más y ya saben, si sos cliente puedes tener 50% de descuento Lo importante es saber alguno de los precios de estas herramientas que ofrece, por supuesto, superherramientas ¿En cuánto es el precio que auxila? Bueno, tenemos, fíjate, herramientas desde Mil Córdoba en adelante Jimmy en este caso están quedando en Mil Córdoba por el 50% de descuento solo tienen que venir por acá, visitarnos Rotonda Biorizonte 100 metros al oeste o bien nos pueden contactar ya por WhatsApp 85777 829 o también estamos por Facebook ahí nos pueden escribir, nos pueden preguntar sobre las herramientas nosotros les vamos a estar mandando imágenes, videos, hasta diciéndoles cómo pueden usar esta herramienta también recuerden Jimmy, que no porque están en descuento van a dejar de tener garantía todas las herramientas tienen un mes de garantía Eso es muy importante porque a veces nosotros compramos un producto y pensamos de que si ya pagamos por ese producto no vamos a poder reembolsar el dinero o obtener una herramienta que realmente esté en buen estado ¿Quiénes, qué tipo de profesionales podrían darle seguimiento al equipo que vayan a adquirir los clientes? Bueno, tenemos un taller técnico que respalda esta garantía ya sea por la garantía si está dentro del mes o bien también si tenemos una herramienta hasta fuera de garantía y le quieres venir a hacer un mantenimiento preventivo o correctivo acá tenemos profesionales, técnicos que con muchísimo gusto les va a estar atendiendo Resaltanos nuevamente las fechas en que ustedes van a estar tirando la casa por la ventana por este segundo aniversario Estaremos desde jueves 15, viernes 16 y sábado 17 de agosto acá estamos tirando la casa por la ventana recuerden, Rotonda Bello Horizonte, 100 metros al oeste nuestro WhatsApp 85777-829 que aquí les vamos a estar atendiendo a como se lo merecen Y lo importante en redes sociales, ¿cómo lo pueden encontrar? Nos pueden encontrar solo, facilísimo en Facebook pueden escribir superherramientas y les va a aparecer de primerito e igual en Instagram, en Twitter, ahí también nos pueden encontrar solo escriben superherra o superherramientas completo y les vamos a aparecer Son promociones constantes que vive lanzando superherramientas para sus clientes ya que son frecuentes y para los nuevos Claro, parte de nuestra proactividad como empresa y para incentivar a los nicaragüenses nosotros estamos en promoción casi todos los días en esta ocasión tenemos una promoción muy grande por ser nuestro segundo aniversario y estamos premiando a todos nuestros clientes que han venido que nos han visitado, que nos han comprado en estos dos años que ya son clientes, ya forman parte de la familia y les estamos dando el 50% Ahora, si viene por primera vez ya sabe que solo obtiene el 45% que igual es un gran descuento y se puede llevar cualquier herramienta que le puede ser muy útil para su trabajo o para su hogar Y en estos dos años, ¿qué tipo de herramientas han incorporado a la gama de equipos que ustedes ofrecen? Porque yo estuve chequeando el Facebook de superherramientas y mire que había nuevo contenedor que iban a abrir Bueno, estamos haciendo la dinámica de apertura de nuevo contenedor casi mes por mes y en todos los contenedores siempre vienen cosas nuevas cosas curiosas, herramientas que te van a ayudar a hacer tu trabajo un poco más eficiente te van a ayudar con tu día a día, con tu empresa o a hacer reparaciones en tu hogar Por ejemplo, ahorita tenemos bastante lo que es la línea de compresores tenemos bastante la línea de generadores si trabajas en construcción y no quieres andar con el cable entonces te llevas tu generador y puedes conectar cualquier tipo de herramientas para hacer todo tu trabajo Ya para ir finalizando esta entrevista Fernando, ¿qué tipo de profesionales puede encontrar la herramienta ideal aquí? Bueno, aquí para mí cabe de todo desde el constructor, desde el carpintero, el soldador, el mecánico el que trabaja en fontanería hasta el del autolavado es más, hasta yo incentivo a todas esas mujeres nicaragüenses que les encanta hacer su propio trabajo en casa o hacer manualidades aquí puedes encontrar herramientas para hacer este tipo de cosas ya sea en carpintería, en plástico, en madera y así sucesivamente por acá puedes encontrar muchas cosas curiosas que les va a hacer muy fácil su trabajo Ok, muchas gracias Fernando por atendernos aquí en el edificio de Super Herramienta y es que hay que recordar que Super Herramienta está tirando la casa por la ventana por la celebración de su segundo aniversario mientras tanto yo me quedo aquí viendo qué tipo de herramienta me voy a llevar para trabajarlo en el hogar nos retornamos a estudio